Continuamos con esta edición de Foro Forbes de Economía 3.0 y hasta el momento hemos escuchado temas que obviamente se involucran en el crecimiento económico, político y social de nuestro país como innovación, tecnologías, nuevos modelos de negocio, educación y todo esto en el foro principal de esta edición. Mientras tanto aquí en el estudio Forbes que está detrás de mí, se están realizando entrevistas con personalidades importantes. En este momento vemos que Viridiana Mendoza, editora web de Forbes México, platica con Tania Matar y José Ignacio Suárez, vicepresidenta de Baylor y eminencia de cardio, oncología y neurología de la empresa respectivamente, el tema de la revolución de la economía de la salud. Escuchemos. Doctor, a mí me gustaría que empezáramos esta charla con cuáles son las tendencias que usted está viendo en atención, en neurología, que vamos a ver en el futuro como las más importantes en términos de medicina. Las tendencias que estamos viendo en este momento, las más importantes no son solamente en el manejo agudo del paciente, sino también en el tema de la prevención, de prevención de las enfermedades neurológicas. Desde el punto de vista agudo, las partes más importantes que nos hemos concentrado es sobre todo en el manejo de la enfermedad cerebrovascular, lo que ya conocemos como el ictus cerebral, no solamente desde el punto de vista hemorrágico, es decir, la presencia de hemorragia en el cerebro, sino también la presencia de un coágulo que no permite un flujo sanguíneo normal al cerebro. Entonces, en este momento estamos haciendo muchos estudios para avanzar en el tratamiento de estos pacientes y mejorar la discapacidad de ellos para que se puedan retornar a la vida laboral y así poder no solamente mejorar la calidad humana, sino también desde el punto de vista económico. Gracias. 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 Gracias.